Ya son miles de promesas, promesas que no cumplen. Yo tengo tres años de vivir en Santa Eduviges y esto es indignante. Cuando nosotros compramos, él es el que prometió el parque. Los postes del servicio público están dentro de los terrenos de los usuarios, de los clientes de las casas. Estas son parte de las inconformidades que tienen los pobladores de la primera etapa de Santa Eduviges. Según la mayoría, promesas de venta que en su momento les motivó a comprar. El incumplimiento es casi total. Si lo que se ha logrado avanzar ha sido por presión de nosotros como pobladores de aquí de Santa Eduviges, el tema del agua potable no se resuelve. Y es precisamente el tema del agua potable el que más malestar ha provocado a los pobladores, quienes por años han denunciado las pocas horas que cuentan con el servicio. Este tema del agua ha dado al traste con el proceso de desarrollo de la urbanización. Y en ese sentido, o sea, agotar la venta de toda la primera etapa nos tomó prácticamente 10, 12 años. Nosotros hemos ido a Enacal. Enacal dice que él debe un millón y medio de pesos. Y entonces nosotros somos rehenes de Enacal porque cuando Enacal lo quiere presionar a él, nos cortan el agua a nosotros. El compromiso nuestro desde un inicio de la urbanización era a partir de la segunda etapa construir un pozo y un tanque que diera la provisión de agua para toda la urbanización. Una promesa que se ha cumplido a medias. El pozo sí está perforado, pero en lugar del tanque lo que se encuentra es una pipa, una solución que brinda alivio a los pobladores de la segunda etapa, pero deja en la misma situación a los pobladores de la primera. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos parque! Me siento burlada. Mis hijos no tienen dónde jugar. Mis hijos pasan todo el día encerrados porque no hay un lugar bonito para sacar a jugar aquí en Santa Cruz. Esta última demanda es quizás la segunda necesidad que sus habitantes echan en falta. Un lugar donde los más pequeños puedan divertirse. Hicimos un rediseño del área del parque en otra área, en otra zona. Debería estar antes de Semana Santa listo. Mira qué clase de engaño. Vinieron y limpiaron ciertos andenes y lo que hizo el señor Gerardo es venir a instalar la tubería del agua. La situación de Santa Edudvige ya se le está saliendo de las manos a la propia urbanizadora. Hay demasiados reclamos continuos, no solamente por defectos de incumplimiento a lo firmado en los contratos, sino también porque las características del terreno de esa localidad no prestaban las condiciones para desarrollar una urbanizadora. Para Hernández, esta es una de las recomendaciones más viables. Una vez que se ha agotado la vía administrativa, a verse las caras por la vía civil en una demanda judicial. Y una demanda judicial colectiva de todas las personas afectadas por Santa Edudvige, por favor, a estas alturas, sus propietarios, la estaría pensando en buscar cómo resolver de una manera expedita todas las situaciones que presenten. En tanto, los pobladores afectados continúan en su lucha por lograr que las autoridades escuchen de una vez por todas sus peticiones. Y aunque intentamos buscar las opiniones de ENACAL y la Alcaldía de Ciudad Sandino, no obtuvimos respuesta de ninguna de las dos partes. ¡Gracias! ¡Gracias!